¡Hola, hola a todos! ¿Cómo va? Después de tanto tiempo, después de una buena cantidad de años, acá estoy yo de nuevo, acá Smash, o como mucha gente me conoce ahora, Smash U. Así que a partir de ahora voy, si podrían llamarme así, estaría bastante genial. ¿Cómo va todo? Espero que muy bien, y voy a ir directo al grano para no hacerles perder nada de tiempo, y para que esto sea rápido y que podamos comenzar con la diversión. Después de pensarlo por bastante tiempo en hacerlo, y de que recientemente me agarró una fiebre de ver mis videos viejos de nuevo, eso incluye la saga de preguntas esmalleras, dije, ¿sabés qué? Ahora que estoy de vacaciones, vamos a hacerlo, vamos a divertirnos, vamos a hacerlo por los viejos tiempos. Así que, sin más preámbulos, presento y hago oficial que en este video va a ser la inauguración de Preguntas Esmalleras 5, después de no sé cuánto tiempo, creo que la última parte que la hice fue por 2012 o 2013, no me acuerdo, y ahora ya estamos casi en 2017, o en 2017, no sé cuándo este video voy a subirlo, pero sí, después de un tiempo dije, ¿sabés qué? Vamos a ponernos al día, vamos a hacer un video por diversión. Pero va a traer bastantes cambios, a diferencia de las secciones anteriores. Lo voy a hacer bastante más simple, sin mucha animación, sin muchos... quizás algunos gags visuales, pero para hacerlo más bonito, porque si no, no serían unas preguntas esmalleras, ¿no? Bueno, pero... esto es más que nada... ya que no tengo tanto tiempo para editar como tenía antes, porque antes los videos podían estar tardes enteras o semanas enteras haciéndolos y no tenía ningún problema, pero ahora como ya no tengo tanto tiempo, quizás hago otras cosas que he estado editando, va a ser más simple, pero ojalá tenga el mismo charm o esa misma magia que hacía que los otros videos fueran tan mirables. Bien, el primer cambio más importante va a ser que va a ser... más que nada con mi voz, porque realmente ya ni siquiera tengo lo que anda en mi computadora, y estaría bueno poder variar un poco, poder darle más expresividad, porque a falta de chistes visuales, quizás un poco de mi expresividad con la voz pueda ayudar bastante. Otra cosa es que ahora mismo estoy usando seguramente los renders de Shadow y Twilight, y seguramente ahora tenga bastantes otras cosas en el estudio, porque la cosa es que perdí absolutamente todo lo que tenía en mi computadora sobre cómo hacían los videos viejos, o sea que ya no tengo las imágenes de mi estudio, ya no tengo los efectos de sonido, así que tendría que empezar bastante de cero a comparación de antes. Pero eso no significa que va a perder calidad, de hecho voy a tener que buscar cosas nuevas, así que año nuevo, edición nueva y todo lo que sea. En esta sección de preguntas, continuando con lo que había dejado en Preguntas Smasheras 4, que renuncié a hacerlo porque ya estaba drenado de todo lo que había hecho anteriormente, me van a poder preguntar cosas a mí, simplemente de cómo fue mi vida, o de lo que quieran preguntar. Yo voy a estar abierto a responder lo que sea que quieran, y estoy muy entusiasmado porque voy a ver si quizás la gente que se suscribió por Preguntas Smasheras va a tener la oportunidad de preguntar, y con el formato un poco cambiado, pero sé que esto va a ser muy divertido, es para divertirnos, para antes de que siga creciendo, y definitivamente ya nunca más puedo hacer un video, aprovecho estas vacaciones para sentirme como en 2012 y 2011 de nuevo, una vez más, así que si ustedes me tienen ganas de ver eso de nuevo, y me apoyan, y tienen ganas de tratar de proponerme el desafío de que yo les saque alguna risa de nuevo, como hacía en esas épocas, pregunten, cópense. Y lo más importante es que vamos a poder comparar un poco las respuestas de años anteriores, con ahora, que ya tengo casi 20 años, a comparación de cuando tenía 13 años. Entonces, es como una banda de música que se retiró y vuelve una vez más, así que espero ver también gente que preguntó en la sección de preguntas anteriores, en la de esos años, pero bueno, dejo de hablar antes de que esto se haga demasiado extenso, y nada, no pongo ningún tipo de fecha límite para las preguntas, porque que sigan llegando, que sigan llegando, y cuando se haga el video, la terminaremos, cuantas más mejor de hecho. Así que bueno, recuerden, pueden preguntar de lo que quieran, de qué fue de mi vida, de qué fue de los asistentes, de qué fue de un montón de cosas, qué fue de Hiper, porque por ahí hay alguna pregunta picante, no lo sé. Y bueno, también seguramente... Ah, y me olvidé de decir esto antes, que ya me fui por las ramas, incluso cuando estoy haciendo videos rápidos me tengo que ir por las ramas. Seguramente ahora estaré usando los avatares de Twilight y Shadow, por última vez, y seguramente cuando esté en el video voy a contar con la colaboración de mi novia, no voy a decir qué es, para mantener un poco la sorpresa, pero ella me va a ayudar con, digamos, con un nuevo lavado de cara para el canal, para mantener la simplicitud, si esa palabra sí que existe, y que nada. Pero bueno, dejo de hablar, vamos a ver qué tal sale esto, porque quizás salga mal y nadie pregunte y tenga que cancelar todo esto, y sería bastante incómodo, pero bueno, vamos a ver qué tal será. Así que bueno gente, gracias por escuchar, pregunten. No sé cuándo sacaré el video, pero lo voy a tratar de hacer lo más pronto posible, para que en estos días ya esté online, porque ya, como va a ser bastante más simple, no voy a tardar, no voy a tardar tanto, no voy a estar un día entero con una persona que pregunte muchas cosas. Así que bueno gente, muchas gracias por escuchar, y nos vemos, nos vemos a ver en Preguntas Españeras 5, ojalá que pase. Así que bueno gente, acá se despide Smashu. ¡Suscríbete!